Las encuestas se quedaron cortas. Los nuevos triunfos del kirchnerismo. El país virtual. El riesgo de morbimortalidad en Kirchner es muy alto si no se cuida. En esto hay riesgo de quedar discapacitado, o peor, de una muerte súbita. Comienza a dibujarse la finitud kirchnerista. Se trata a sí mismo como a los demás. Ese diagnóstico permitiría arrojar dudas sobre la posibilidad de que Kirchner pueda continuar. El país real. Perfil. Victoria kirchnerista en Santiago del Estero. Los candidatos del oficialismo se impusieron en las elecciones municipales realizadas en 26 municipios santiagueños. Y en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, donde se utilizó el sistema de voto electrónico. En Laguna Paiva, Santa Fe, ganó el candidato de Agustín Rossi. El concejal Rodrigo Fernández del Partido Unión Vecinal Democrática. Fue elegido intendente con el 60% de los votos. Triunfo kirchnerista en Chaco. El caso Laguna Paiva. Twitter de Daniel Toñetti. ¿Se acuerdan durante la 125 cómo agredieron a Agustín Rossi en Laguna Paiva? Hoy ganó con el 60%. El diputado Agustín Rossi es una cosa bastante deshabilita. Fue el lunes en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe. Le hicieron esto. Le dieron bosta, huevo, tomate. En un escrache bastante organizadito. De espontáneo no tuvo nada. En Laguna Paiva, Santa Fe, ganó el candidato de Agustín Rossi. La opinión del diario inglés liberal The Guardian. Diario The Guardian, de Inglaterra. Encuesta de Argentina ve el regreso de los kirchner. Los números de aprobación de la presidenta Cristina Kirchner se han duplicado en el último año. La recuperación del presidente es notable. Nunca antes he visto un caso de un presidente argentino rebotando en las encuestas como esta. Dijo Eduardo Fidanza de la encuestadora Poliarquía. Los kirchner parecen a punto de ganar la tercera elección presidencial sucesiva. Algo que ni siquiera Perón ha logrado. El liberal Robert Cox y la explicación de lo real. Está en la Argentina para mí es lindísimo. Estoy feliz y yo encuentro a la gente feliz. Todos felices. A ver Mario, ¿qué te parece que pasó en esa parte de la provincia de Santa Fe, en Laguna de Paiva, para que hace unos años, hace un par de años también, ¿no? Le tiraban huevos, costas, lo que veíamos. Qué raro. Y ahora los botan. Qué raro, ¿no? ¿Qué habrá pasado en la gente para que ese fenómeno ocurra? Bueno, había que ver cuántos eran los que tiraban huevos, realmente. Había que haberlos contado, lo primero, ¿no? Porque a veces es como una foto. Uno toma un poquito de una foto y para eso es un montón. Hay que ver. Hay que ver ahí. Pero bueno, yo me quedé un poquito pensando lo que decía Gustavo. Puede que se dé un cambio. Hablo groseramente en el sentido de grueso, no soy un experto. Que uno tiene recuerdos de la infancia, de la primera juventud, cómo se peleaba por política. Pero cada uno, no se veía el futuro para todos. Y me parece que me quedo con lo que dijo Gustavo, o por lo menos adhiero a las palabras de él. Que hay que dar un pasito superador un poquito a los políticos. En su gran mayoría, no todos, ¿no? Que están, siempre me dan, tengo la sensación, como lector o como un trabajador más, de que siempre están en la cosa chiquita, en la cosa mezquina. Y no hay, uno siente que uno necesita un estadista, más que un político. Se necesita un estadista. Pero también hay una responsabilidad social, digamos, porque un país lo hacen los políticos, obviamente los gobernantes, pero también lo hacemos los que vivimos. Yo te voy a decir cuándo yo me siento mal con los políticos. Cuando yo leo el diario y las cosas horribles que se dicen unos a otros, la irrespetuosidad no sería nada, pero se dicen barbaridades, ¿no? Y lo terrible para mí como ciudadano común es que uno se acostumbra a eso, y hablo por mí, obviamente, se dicen barbaridades, se acusan de cosas terribles. Y entonces ahí creo que se comete un error porque se bastardea la política. La política es un arte, se bastardea. A ver, señora Russo, ¿tiene algo para decir o no? No, en este momento precisamente no. Me parece muy bien, es un buen momento. Me parece que es un buen momento para que nos vayamos al corte. Yo creo que sí. Venden de Gardia en los kioskos. Estaba todo preparado. Estuvimos ensayando. A ver si venden de Gardia en los kioskos. A ver si venden de Gardia en los kioskos. Nos vamos al corte y ya volvemos. Gracias. Gracias.